Vamos ahora rápidamente, Stefi, si estás de acuerdo, al departamento de Río Negro, allí está Daniel Rojas. Buenas tardes, Dani, te escuchamos. ¿Cómo andan, compañera? Justo de saludarles a todas. Estamos efectivamente en el departamento de Río Negro, tenemos datos proporcionados por la Junta Electoral de Río Negro. En cuanto al buen ritmo de votación en este departamento, a esta hora 39.300 ciudadanos, un total de 47.500 habilitados ya han concurrido a los diferentes circuitos a emitir el sufragio. Esto representa el 82% de los habilitados. Estamos con Danilo Retamar, que es un facilitador de los que está trabajando en Teletón Fraiventos, donde funcionan tres circuitos. A propósito, digo, la Teletón este año tendrá lugar el 8 y 9 de noviembre, el próximo fin de semana. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, bien. La verdad que contento porque ha habido mucha afidencia. Y, por ejemplo, el circuito 23, a esta altura, faltando media hora para terminar, tiene un 92% de votación. Un promedio altísimo. Estas son mesas de... De cuarentones, ¿no? Por definirlo así, de una manera. 40, 50 años, y la verdad que desde temprano han concurrido muchísimo a las urnas. Y prácticamente todo el que tenía que votar ya vino, no hay colas, hay una sola persona esperando, ¿no? Sí, con un promedio tan alto, indudablemente, que ya pasó casi todo el mundo por aquí. Que tenía intención de votar, ya pasó por acá. Ya votó por acá, sí. ¿Todo normal, Danilo, por aquí? Sí, por suerte, todo normal, una jornada linda. En cierto momento hubieron colas muy largas al principio de la mañana. Otra de las cosas que me llamó la atención. O sea, cuando abrimos las 8, había mucha gente esperando afuera. Fue una elección en la que se votó muy temprano. Bien, bien. Bien, Danilo, quedamos atentos entonces al escrutinio. Vamos a estar en vivo desde aquí. Perfecto, estaremos a las órdenes. Muy bien. Y capaz que a los integrantes de la mesa, una pregunta muy cortita, ¿todo normal? ¿Circuito 23? Sí, muy bien, todo normal. Sí, mucha votación, mucha. ¿El ritmo sorprendió desde la mañana temprano? Desde la mañana ha sido continuo, constante, todo el día. De 396 habilitados, llevamos 365 votantes. Es un porcentaje altísimo, ¿verdad? Sí, sí, por suerte, impresionante, ¿no? Todo el día, de corrida, hemos tenido gente. El rutinio da la sensación de que va a ser bastante rápido también. Sí, esperemos que sí. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, se estima que 21 a 30, aquí en Rionero, 22, 22, 30, se conocerán los resultados del escrutinio. Volvemos con ustedes a Montevideo.